La gente está preguntando qué será lo que está pasando, qué será lo que está pasando, la gente está preguntando qué será. ¿Qué será? La gente no tiene paz, amigo yo te lo digo, es que Cristo se está acercando, señales se están cumpliendo, terremotos acondidos, creciendo la bomba de neutrones, hay guerra entre las naciones, qué será, qué será, la gente no tiene paz, amigo yo te lo digo, es que Cristo se está acercando, y qué será, qué será, la gente no tiene paz, amigo yo te lo digo, es que Cristo se está acercando, y qué será, qué será, la gente no tiene paz, amigo yo te lo digo, es que Cristo se está acercando, y qué será, qué será, la gente no tiene paz, amigo yo te lo digo, es que Cristo se está acercando, y qué será, qué será, la gente no tiene paz, amigo yo te lo digo, es que Cristo se está acercando, y qué será, qué será, la gente no tiene paz, amigo yo te lo digo, es que Cristo se está acercando, y qué será, qué será, la gente no tiene paz, es que Cristo se está acercando, y qué será, qué será, la gente no tiene paz, amigo yo te lo digo, es que Cristo se está acercando, y qué será, qué será, la gente no tiene paz, amigo yo te lo digo, es que Cristo se está acercando,